Hola, pará, entró alguien. Sí, ¿cómo estás, Claribel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Quiero arreglar un poquito la situación acá, porque... Ah, bueno. Quiero destruirnos. No, ya sé, no tengo idea. ¿A qué vino? ¿Qué haces a esta persona? ¿Quién es? ¿Le viene a caer a ir a mi hija también? Yo la conozco porque ella es mi pareja. ¿Cómo? ¿Vos soy la pareja de Estelba? Sí. Yo soy la pareja de ella. ¿Tincho qué haces acá? Ah, míralo. Vengo porque estoy cansado de todo este problema. Somos iguales. Basta, basta, ustedes basta, por favor. No entiendo. Ya lo hablamos, lo hablé con vos. Y vos que te metés, que te no se ve acá. ¿Qué le pasa? ¿Qué te metés? Pero ¿qué es lo que vos hablaste? Que ella los está usando, ustedes, los demás se caen. Me estamos viendo loco. ¿Por qué, Martín? ¿Con qué? Selva, estando en pareja conmigo, cuando voy a la casa, cuando queremos compartir algo, todo el tiempo hay un problema. ¿Cuál es ese problema? Esta chica. Todos los comentarios van en torno a ella. El problema que tiene con el hijo, que pasó esto, que pasó aquello, y yo no puedo disfrutar de mi pareja. Y no sé por qué te metés vos, cariño. Entonces sí que nos solucionó el problema. ¿Qué te metés? Sí. ¿Qué te metés? ¿Qué te metés? ¿Qué te metés? ¿Qué te metés? Para defenderte. Calla ahora. Y mi pareja, vos no tenés nada. Yo sí. Ustedes hablaron todo el programa. Yo voy a conocer a Martín y que me diga lo que me tiene que decir. Muy bien, Clarín. Me quiero enterar. Martín. ¿Esta chica, Natalia, ha inventado toda esta historia? Yo creo que ella quiere sacar provecho de él. Sí. Totalmente. Ok. ¿Y vos en qué te basás para decirme eso? Me baso porque desde que llegó siempre fue un problema. Y encima, para colmo, se llevaba mal con ella, con mi mujer. Ok. Y bueno, llegado el caso. O sea, desde que ella empezó a trabajar en la casa, se llevaba mal con Selva. Eso no lo sabíamos, no me lo dijeron. Sí, sí. Siempre hubo contra el circuito. Hubo contra el circuito, un par de veces yo fui, la descansé a tomar el colectivo, lo que sea. Y ella también me hablaba mal de Selva. Ok. O sea, es como que viene combinado este asunto. Ah, bueno. Sí. ¿Ella la iban a despedir en algún momento? ¿Iba a ser despedida? El primer día venía con esa intención. Ella me contaba que no ha limpiado bien, o sea... La quija se llevaba en el circuito. Se distraía. Se distraía, más que trabajar, estaba distraída con otra cosa que sea. La migrame, esa abusadora, esa. ¿Ausadora? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Escucharon ustedes, Guido? No, es impresionante. Sí. Porque que venga una persona acá de la nada a decir que una persona está haciendo mal a una familia, no se escucha todos los días. Esa es verdad. Entonces, me parece muy de hombre venir acá, defender a su familia. Mi familia. Defender a su pareja. Mi familia, mi pareja. Y defender al hijo que seguramente va a respetar los valores que vos todos los días promulgas. Te felicito. Muchas gracias. Y bueno, y a mí la verdad que no me parece muy bien que este señor Martín venga y ensuza a Natalia. Pero, Yuyito, ¿por qué no te parece bien? Y porque no está bien venir acá y hablar mal de la chica y exponerla de esta manera. ¿O qué parecís acá? Natalia, una chica que va a ser madre. Me parece que tendría que tener otro respeto, Martín. ¿Qué quiere que le diga? Me parece que tendría que ser más respetuoso con la situación de Natalia. La entiendo a Natalia, pero también yo tengo que entender que tengo una familia que hay que cuidar. ¿Y que están arruinándole la vida a tu familia? Están cumpliendo todo. O sea, yo quiero llegar a mi casa. ¿Usted conocía por acá a Karina? No, la primera vez que la veo yo. La primera vez que la veo. Ok. O sea, ¿y a su hijo usted lo ha visto mal desde que Natalia le dijo...? No, él no es mi hijo, es hijo de ella. Claro, es hijo de ella, perdón. Pero a este chico, a Gonzalo, ¿usted lo empezó a ver mal en casa desde que Natalia le dijo que iba a ser padre? Nosotros no tenemos tanta relación. Casi. Porque él es más grande, yo lo conozco hace un par de años y bueno, ya está en otra, ¿no? Claro. Más adolescente. Las pocas veces que hemos tenido una charla... Te dijo que estaba todo mal. Lo he visto juzgado con el teléfono, que lo complicaban, le llenaban mucho con mensajes y demás. ¿Que crees que eran de Natalia? Quiero suponer que sí. Ok, tengo la prueba reveladora. Ay, no. Y tengo la prueba reveladora de estar... Yo creo que no hace falta. ¿Cómo no hace falta? Yo tengo una prueba reveladora, Karina, y la tengo que buscar. Para mí que está todo muy claro. ¿Qué es lo que está claro? Está claro que ella quiere trepar. Que es todo una mentira. No, señor, yo tengo que mostrar la prueba reveladora. Y sí, mostrala, Clarín. Yo creo que está mintiendo ella. Esta... No, no, no. Entonces... Para mí que se la pueda dar. Él dice que está mintiendo y que todas se están mintiendo. Ya sabemos. Este señor, ¿en qué se basaría para decir que vos te estás mintiendo? No sé. No, lo hubiera visto dos veces. Calla. A confirmar. Llamate a silencio, por favor. ¿Te puedo retirar? Llamate a silencio. ¿Por qué? Es un chanta. ¿Por qué? Es un chanta, sí. Vos sabías cosas por ahí. En esa pareja de Selva y de él, que por ahí ellos no quieren que yo sepa. No, yo la verdad que no me meto en la pareja. No lo vi demasiado. ¿Qué te importa? No te interesa. No te interesa. Entonces voy con la prueba reveladora. No, ¿te parece? No quiere que muestres la prueba, Clarín. Señores, señores, el asunto vino así. Es un circo todo esto, es un circo. Eh, pero es la verdad, pero puede llegar a ser la verdad. No es un circo. ¿Tenés miedo de que yo muestre algo que no querés que yo muestre? No. ¡Pleys, el vio al director! A ver... ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Todo bien. Bueno, mirá, quería hablar con vos una cosita. Me encantó estar con vos. Estuvo buenísimo. ¿Qué? Pero tenemos que dejarla acá. La familia se me está diviniendo encima y no tengo más problemas con todo esto, ¿sabés? Así que lo mejor, pero dejarla acá. ¿Ahora? Cuídate, un besito. ¡Eh! ¡Oiga, me! ¡Se va! ¡Ah, bueno! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué hiciste? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Estoy con mi padrastro? No, no es así. ¿Qué haces ver todo esto? ¿Qué hiciste? ¡Carina! ¡No, no, no! ¿Qué hiciste? ¡Ay, no! Chicos, se picó, ¿eh? Te juro que no pasó nada. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Te juro que no pasó nada. No, 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 no. No, no, no. Ay, no. Rolo, por favor. ¿Qué hiciste? Se va, se va. Sí, que no lo sabe, está enojada. Tranquila, tranquila, tranquila. Por favor, un momento, señores. Yo te lo puedo explicar esto. Se picó todo. Por favor, vamos a ver esta prueba de vuelta a ver si se entendió perfectamente lo que acabamos de ver. Karina está muy afectada. ¡Ay, a ver, Clarín! ¡Ay, no! ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? ¿Todo bien? Bueno, mirá, quería hablar con vos una cosita. Me encantó estar con vos. Estuvo buenísimo. Pero tenemos que dejar acá. ¡Soy una mierda! La familia se lo estoy viviendo encima y no creo que tenemos problemas con todo esto, ¿sabés? Así que lo mejor, pero dejála acá. ¿Ahora? Dale, cuídate. Un besito. Están llorando, Selva. No podés más, Selva. Le agarramos un algo, ¿eh? No, no es así. No es lo que vos pensás. Para nada. No, para nada. Vaya, para allá. Ustedes son descarados. Pero es de casa. Yo los cuido. Pero qué... ¡Soy una mierda! ¡Soy una mierda! ¡Soy una mierda! Yo te lo puedo explicar en casa. ¡Soy una mierda! Se picó feo, ¿eh? Por Dios. A ver, sentala. Sentala. Tranquilízate, mi amor. Tranquilízate. Tranquil, tranquila, tranquila. Quiero los siete a ti. Vamos a meter con eso, ¿eh? No lo puede creérselo, ¿eh? Mirá cómo le hiciste poner. Señores, señores. Esto ha sido así. Un momento. No puede. Esto no termina acá. Esto no termina. Tengo otras pruebas reveladoras. ¡Ay, hay más, Clarín! ¡No! ¡Terrible! ¡Ah, veniste recaralada! ¡Qué angustia! ¡Vamos con la prueba! Nos va a dar algo a todos. ¡Cárgamela! Tranquila, ma. Tranquila. Tranquila. ¡Ah, le va a dar algo, ¿eh? ¡Ey! Se encarga esta prueba. Señoras y señores, vamos a cargar la prueba reveladora. Están todos muy nerviosos, Clarín. Sí. Karina quedó impávida. No puede más. Calma a todos. ¡Rápido! ¡Fastura! Prueba reveladora en tres. ¡Echá! ¡Echá! Prueba reveladora en dos. ¡Rebeladora en dos! A ver, no querías que yo mostrara la prueba anterior y resultó que vos tuviste una relación con Natalia, que ahora está oculta y contra la pared. Se quiere ir, mirá. Se quiere ir, mirá. ¿Qué resultó que vos tuviste una relación íntima con Natalia? No, tuvimos algún que otro encuentro, pero muy pequeño. Un touch and go. Sin vergüenza. Natalia, te tengo que preguntar a vos. Que se vaya del estudio. Nati, ¿puedo hablar contigo? Sí. Se quiere ir, Nati. ¿Por qué nos dijiste que solamente habías estado con Gonzalo? ¿Por qué él no se quiere hacer cargo? Él sabe, él me dijo que me mamá. ¡Me tiró, me tiró, me tiró! ¡Por qué me tiró! ¡En venganza! ¡Por chica, basura! ¿Le querías encajar el hijo? No, yo realmente estoy enamorada de él. ¿Y por qué lo usaste? ¿Entonces lo usaste a Martín? No lo usé, pero yo me sé. ¿Martín fue antes o después? Ay. Fue después. ¡Ah! ¡Eso tenía sola y él quería ir a decir algo! ¡No, alguien no me quería hablar! ¿Ves, Natalia? ¿Vos te esperabas eso de tu hija? No, no, no. Quedó re sorpresa. No, nunca me esperé algo así de mi hija. ¿Ves, Natalia? Y para mí... Prueba reveladora. Y que te queríamos ayudar encima. Uno. ¡Rueba reveladora, reveladora! ¡A ver! No, mire. Natalia, ¿qué pasa con vos? ¿Es la última vez que te vas a venir hasta acá? O sea, me mandás mensajes, me llamás, aparecés en mi casa. Tienes un montón de plata. No me voy a hacer cargo del nene. ¿Estamos de acuerdo? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Quién es el padre? ¿Vos sos el padre? ¿Vos sos el padre de mi nieto? Ah, mirando al padre. ¡Basura, basura! ¡Basura, basura! ¡Basura, basura! No sabés quién es el padre. ¡Cuidado, Rolo! Se picó, ¿eh? ¿Cómo lo puede ser? Cuidado con el embarazo. Venga de este lado, venga de este lado, porque está muy mal esta mujer. Vamos. Entonces, tú no sabés quién es el padre, ¿no? No sabés quién es el padre. ¡Sácalos de acá, por favor! Se repicó esto, che. No pueden más, ¿eh?